Marta Figueroa le dice a Belinda que no se meta con los niños y la mamá de Cristian Nodal salió como una fiera, como una leona a defender a su bebé Quédate hoy en Famous Close Up para que te enteres de toda esta polémica que está sucediendo en la farándula de México Hola que tal amigos, esto es Famous Close Up y el día de hoy te digo que esto se está poniendo bastante candela Y es que hay algunos conductores que no es suficiente tener una polémica y salir de eso Sino que ellos buscan subir en otra y después quejarse de que los fans se molesten y se vayan contra ellos Hoy hablaremos de Marta Figueroa y de sus comentarios bastante despectivos hacia la relación de Cristian Nodal y Belinda ¿Y qué es lo que te voy a decir en este momento? Es que a Martita Figueroa pues se le salió públicamente decir lo que pensaba Naturalmente y francamente ella dijo que Belinda era una interesada Y que Cristian Nodal era un inmaduro que estaba utilizando a Belinda como su juguetito Uno de los comentarios que más me llamó la atención de esta mujer fue el siguiente Ella dice Si andan Belinda y Cristian Nodal que son la pareja del momento Que no es cierto que sea un montaje Te voy a decir lo que yo creo Ok, si andan pues Pero que sea un amor bilateral no me suena Siento que nada más es una persona que quiere a la otra y la otra parte es la interesada O sea que Belinda aquí solamente está de interesada Incluso ella aquí sacó a relucir pues que Belinda no tendría un apartamento propio en Ciudad de México Sino que ella renta el lugar en donde vive en este momento con su padre y su hermano Y por supuesto que Cristian Nodal si le habría regalado esa casa privada Esa mansión privada valorada en 670 mil dólares Así es amigos esta mujer está jugando con fuego Y es que Marta Figueroa está quedando muy mal con estos comentarios Porque otro comentario que hizo al respecto fue La edad que tiene Belinda y porque anda con un niño Amiga apenas son 6 años lo que le lleva Belinda a Cristian Nodal No entiendo por qué hacer tanto drama de esto Pero aquí te va lo que ella dijo Belinda con los niños no Con los niños no Que se agarre uno grande no Agárrate uno mayor Imagínate este cuate que se la pasaba Según me cuentan en su tiempo libre jugando con la consola de los jueguitos como todos los niños De eso pasamos a en mis ratos libres Juego con Belinda Así amigos como ustedes lo escuchan Pues nadie había sido tan contundente y tan negativo a la forma de expresarse Con respecto a la relación de Cristian Nodal y Belinda Y hoy te traigo otro cuentecito bastante bueno Porque alguien a quien ha sonado mucho en las redes sociales Es Silvia Nodal Quien es la mamá de Cristian Nodal En muchos medios de comunicación Pues se comentó que Silvia no estaría muy contenta Con la relación que tiene Cristian con Belinda Y que incluso ella en múltiples ocasiones Le habría repetido a Cristian Nodal Que por favor abandonara ese amorido La mamá de Cristian Nodal Pues se molestó bastante acerca de todos los comentarios Que están haciendo tanto de ella y su familia Es que muchos medios de comunicación Habrían repetido en múltiples ocasiones Puesto que la mamá no estaría contenta con su nueva noera Que ella le habría dicho a Cristian Nodal Que por favor se alejara de Belinda Ya que esta mujer tendría una larga lista de ex novios Y que no quería que su hijito saliera con el corazón roto A través de las redes sociales de su cuenta de Instagram A la mamá de Cristian Nodal Aparentemente la atacaron bastante Y esto fue lo que ella respondió Ni mi hijo ni mi familia Ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas Agradezco tu opinión Pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan Si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo Por algo mi cuenta es privada Si se fijan aquí no se ofende Ni mucho menos se debate la vida de mi familia No se crean tanta irrealidad en sus cabezas Pues estaría bastante molesta Y salió a defender a su cachorrito Cristian Nodal Pero aquí lo que nos demuestra también esta señora Es que no es como la pintan en los medios de comunicación Y ella si quiere a su nuerita Y así va la cosa Me gustaría saber que opinan ustedes de todo esto Acá abajo en los comentarios Y no te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rejo Nos vemos en una próxima ocasión